La vida me ha deparado, tristeza, pena y dolor Y hoy para mi desgracia se marcha mi único amor La vida me ha deparado, tristeza, pena y dolor Y hoy para mi desgracia se marcha mi único amor Se marcha mi único amor, llevándose mi querer Dejando en mi corazón, angustia, pena y dolor Se marcha mi único amor, llevándose mi querer Dejando en mi corazón, angustia, pena y dolor Con sentimiento A ti te dedico, morena y grata ¡Estoñita! Quisiera cariño mío, que no te fueras de mí Porque mi vida sin ti, no podrá ya ser feliz Quisiera cariño mío, que no te fueras de mí Porque mi vida sin ti, no podrá ya ser feliz Se marcha mi único amor, llevándose mi querer Dejando en mi corazón, angustia, pena y dolor Se marcha mi único amor, llevándose mi querer Dejando en mi corazón, angustia, pena y dolor Se marcha mi único amor, llevándose mi querer Dejando en mi corazón, angustia, pena y dolor Se marcha mi único amor, llevándose mi querer Dejando en mi corazón, angustia, pena y dolor Y cantándome vine, llorándome voy Por ti, morena y grata ¡No! ¡No te vayas! ¡Llévate mi cariño entonces!